La Escuela Secundaria Técnica Nº 1, en el marco del 80 aniversario de su fundación, realizará del 21 al 26 de noviembre una serie de actividades tanto deportivas, culturales y conferencias. Con la participación de alrededor de 1.500 alumnos y 1.300 padres y madres de familia, estas actividades buscan desarrollar sus facultades mentales y académicas a través de la convivencia e interacción entre los jóvenes para fortalecer su seguridad. Si vemos una situación muy cuadrada o simple la formación académica del alumno, nos quedaríamos cortos. Para que un alumno desarrolle sus facultades intelectuales académicas como se requiere en una institución, es necesaria la convivencia, la interacción entre ellos, esa cercanía entre los jóvenes, que es tan importante, ya que a veces ni en la propia casa se tiene, entonces si tiene que generar este tipo de actividades en las instituciones para que a los alumnos se les vaya creando ese sentido de seguridad y poder desarrollarse y pararse en cualquier escenario, en cualquier lugar, con esa seguridad que tiene que darse como persona. La Escuela Secundaria Técnica es una de las más antiguas en entidad e incluso del país y en sus inicios generó un gran prestigio ya que sus primeros docentes eran militares y desde la fecha ha conservado esa disciplina institucional, evitando el consumo de sustancias nocivas para la salud. El director Juan José Cruz Cervantes destacó que a pesar de las dificultades y problemáticas en el Estado en cuanto a la situación educativa, los docentes de la Secundaria Técnica Nº 1 tienen un compromiso social y educativo y solo suspenden clases cuando realmente es necesario y prueba de ello es que las reuniones sindicales y con los tutores se realizan por la tarde. Por aquí en su pasado el licenciado Bernardo que fue del Issste administrativo y luego en el Yepo ha estado aquí también otro que fue director del Yepo, que en paz descanse, Ramón López Flores, presidente municipal, gobernador y otras personalidades que por no llevar ese seguimiento puntual no podría decirte, pero sí hay muchos egresados que últimamente se están comunicando con nosotros para poder participar de alguna manera. Con imágenes de Citlal y Aragón informó para MVM Televisión, Iram Sánchez.